Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Que fácil era haber dicho lo siento Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Que fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya Tarde ya Volverte a ver Hoy daría media vida por volverte a ver Y a recuperar el tiempo que se me escapó Y a decirlo siendo una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Que fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser quien ama más Y amar es darlo todo sin pedir Y esperar Y esperar volverte a ver Y daría media vida por volverte a ver Y a recuperar el tiempo que se me escapó Y a decirlo siendo una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decirlo siendo amor perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Si no estás aquí Si no estás aquí En donde quiera hay que ser mi amor Para ti Te amo Te amo Te amo